El sábado salió el primer equipo de la delegación a la zona de Lipetren Grande y Lipetren Chico, en la zona de Ojo de Agua, que no pudieron acceder, ni siquiera con el apoyo de una máquina de vialidad provincial, fue un equipo con un IMOG y una camioneta 4x4, de ahí se desplazaron a Comayo, donde está una de las bases de operaciones que hay en este momento dispuesta por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que está dividido en tres áreas, diríamos la línea sur. La primera base operativa la tenemos en la zona de Sierra Colorado, la segunda base operativa en Giacobazzi, la tercera en Comayo, donde bajó personal de la dirección provincial, incluso el director provincial está en este momento operando en la zona de Giacobazzi. Yo estoy a cargo de todo lo que es la parte de la ruta 6 y todo lo que es Comayo, Corralito y toda la zona, diríamos, oeste. Y en la zona norte está trabajando también otro personal de defensa civil, perdón, en la zona este, en la zona de Sierra Colorado, está operando también personal nuestro de defensa civil. Pero, ya te digo, está un equipo conjunto de vialidad provincial, organismos de, o sea, policía provincial, vialidad, vialidad nacional, el ente de la región sur, los municipios, bomberos voluntarios de la región. Están todos mancomunados y ordenados haciendo trenes de socorro, diríamos equipos, interinstitucionales para tratar de llegar a la zona más conflictiva. O sea, vuelvo a insistir, por más que tengamos en este momento en algunos lugares máquinas operando, máquinas viales, no pueden acceder por la gran cantidad de nieve que hay, en algunos lugares de más de un metro. El problema fue que cayó una nevada, heló, cayó otra nevada y se produjo viento blanco, lo cual produjo bardones a lo largo de cientos de metros, de más de un metro y pico de alto, que una vez congelados es muy difícil de poder acceder por esa zona. De cualquier manera, se está trabajando muy, muy en conjunto con los municipios locales y se está tratando de llegar a todos los pobladores en la medida que se puede. ¿Hace cuánto no se veía una situación como esta en la línea sur, Fernández? Bueno, los viejos pobladores, que hace más de 30 años, no se veía una nevada como esta. ¿La nevada del 84? Más o menos, sí, si hablan de otra antigua, también del año 70 y pico. De cualquier manera, esto es una nevada que, si bien para el campo es una bendición, crea esta serie de problemas. Pero de inmediato, la orden que tuvimos del gobernador de la provincia fue agilizar y movilizar todos los medios disponibles, que de hecho están trabajando, tenemos movilizados en este momento también camiones del Plan Nacional de Manejo de Fuego, camionetas del Spliff, en fin. En este momento se está gestionando también la posibilidad de participación del Ejército Argentino, del Regimiento 3 Mecanizado de Gel, están haciendo las gestiones para obtener recursos, ya sea vehículos a orugas o más unimón para aportar a la zona. La Dirección de Protección Civil de Bariloche nos está haciendo también, pese a que tiene sus propios problemas, apoyo logístico en insumos o en elementos rodantes que nosotros por ahí necesitamos conseguir de urgencia. Ellos se encargan de tramitarnos lo mismo y estamos nosotros en la zona rural. Aquí en la zona andina el panorama no parece ser tan complicado como la meseta, pero también hay nevadas hacia San Carlos de Bariloche. Sí, bueno, la parte alta estaba neviscando, lo de siempre. Por suerte no hemos tenido una nevada importante como la que cayó en la zona de la meseta. Si bien tenemos inconvenientes siempre de la ruta 40, ya sea por el hielo, ya sea por la nieve. Hablaban de camiones atravesados, ¿esto está confirmado? No, nosotros en la delegación no tenemos ninguna confirmación de camiones atravesados. Sí, que estaba esta mañana a primera hora con mucha precaución por hielo en sectores altos y después comenzó a nevar al tipo 9 de la mañana o y media, comenzó a nevar en la parte alta. Así que estimo que debe estar con algunos problemas, solicitamos transitar, diríamos, con precaución. Si no tiene que viajar, que no viaje, que si puede posponer viaje, que lo hagan. Y si no, que lleve siempre las medidas de seguridad, especialmente cadenas. Hugo, yo recuerdo que viví muy de cerca a las nevadas del 84, la del 88, donde era importante el concurso de helicópteros, ni siquiera para llevar víveres a los pobladores de la meseta con las casas prácticamente tapadas por la nieve. ¿Esto ya se consiguió? ¿Cómo están? Desde el día de lunes, el Ministro de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Nación, ha dispuesto un helicóptero de apoyo de una fuerza de seguridad, pero que lo estamos teniendo ahí en espera para casos puntuales y de emergencia. Porque es un medio aéreo, primero que es un medio caro de operación. Muy complejo logísticamente porque tiene que ir el equipo de tierra y el equipo aéreo para poder abastecerlo de combustible. Y otra de las cosas fundamentales es que el clima no nos está permitiendo hacer operaciones aéreas, ni planificarlas. Por aquellos años murieron cerca de 5 millones de ovejas. Imagino que este año también va a ser cuantiosa la pérdida. Todavía no se puede hacer una evaluación. Estamos en plena neve. Incluso más, está nevando en este momento. Todavía no se ha podido hacer una evaluación del tema. ¿Fernández, han detectado familias en viejo? Se han atendido en este momento en la zona donde estoy operando yo, alrededor de Yacovasi hasta, diríamos, Picanilleo, más de 200 familias se han atendido. No hay, por el momento, situaciones de emergencia. Si no, familias aisladas, que era lo típico, también tenemos que comprender otra cosa. Al hacer tantos años de que no ha habido nevada, de que los inviernos venían cada vez mejores, tampoco se han tomado las previsiones que se tomaban hace 20 años atrás. Antes había señalado que las familias podían estar aisladas un mes, que tenían sus provisiones, su leña guardada, sus elementos. Encima venía bastante light el invierno. Claro, veníamos siempre con inviernos muy buenos. Entonces, bueno, eso también incrementó un poco las necesidades de la gente. ¿Cómo está la situación en la zona de Río Chico, Mamuel Choy, Lipetren? De Río Chico hacia Yacovasi, la ruta 6, está con bastantes problemas para transitar. Se puede transitar, pero con muchísima dificultad. Está trabajando vialidad provincial, ya limpió todo el resto hasta Añorquico. Y nos quedan todos los accesos a Lipetren Chico y Lipetren Grande. A Chacay y Guarruca se alcanzan a llegar con dos camionetas 4x4. No hay problemas mayores en esa zona, pero sí nos queda Lipetren todavía. Que no hay problemas sanitarios, pero sí problemas de abastecimiento. ¿Hasta cuándo se extiende esta alerta? Nosotros tenemos el pronóstico de esta nueva nevada que está ingresando hoy hasta el día viernes. Pero como es tan cambiante, los pronósticos se están haciendo a 24 horas y no les creemos tampoco. Fernández, ¿cuánto ha nevado aproximadamente? Exactamente, ¿cuánto se ha acumulado? Tenemos lugares que hay un metro, un metro veinte, en el caso del Caín, en el caso de Barrín Nilleu, en la zona ya en el sur de casi este. ¿Niorkinco? No, en el Niorkinco para allá ha nevado 30, 40 centímetros. El problema son los voladeros, o sea que a lo mejor, eso con voladeros, a lo mejor nevo 10 centímetros, pero tenés viento blanco donde toda la noche te hace bardones de un metro, y nevo en realidad nevo 20 centímetros. Y a causa del viento ocurre esto. Claro, exactamente, se forman los famosos voladeros que te producen, te amontonan nieve en partes bajas y te producen, no sé, un metro de alto. Pero nevar, nevar es la parte que más nevo es en la zona, ya te digo, de El Caín, Pirquín Nilleu, Barrín Nilleu, donde ha nevado 80 a un metro. No, gracias a ustedes. La palabra...